Y tiene posibilidades todavía, me parece que está a 7 goles Pizarro, de meterse entre los 5 máximos anotadores de la Bundesliga en general. Es el máximo goleador extranjero de la Bundesliga, pero tiene la posibilidad de terminar entre los 5 primeros. Qué buen gesto técnico en primera, le pega el balón Claudio y hay que ver el recorrido que hace. Buen centro de Santiago García, el lateral argentino, y miren acá, borde interno, le pescan el aire y ganó un golazo. Es un golazo. Entró en el segundo tiempo Claudio. Tiene el otro gol de su equipo para la victoria, 2 contra 1 contra el Augsburg. Ha totalizado 252 minutos en la temporada, octavo partido que es suplente y que ingresa Claudio en el equipo. Tal vez uno de los que viene con mayor continuidad es Carlos Zambrano. Zambrano titular en el Frankfurt. Juega 90 minutos todos los fines de semana. Tal vez uno de los que viene con mayor continuidad. Los dos defensores centrales titulares de la selección vienen de la Bundesliga. Uno siendo titular y el otro por lo menos ya estuvo en un par de convocatorias. Como es Carlos Azcues, que ojalá pueda llegar a tener chances en el Augsburg. 862 minutos tiene Zambrano en la temporada y lo importante dentro de los partidos que ha jugado, me parece que hace todo el equipo defensivamente contra el Bayern. Y donde él anula en muchas jugadas friccionando con Lewandowski. Paolo no pudo jugar el partido porque estaba suspendido y este es el Flamengo sin Paolo, que logró ganar 4-1 al Goyas en la fecha 34 del torneo de Brasil. Paolo tiene 18 partidos y 4 goles de la temporada, pero ya no anota hace dos meses. El último gol de Paolo fue el 23 de agosto ante San Pablo y ha totalizado 1.319 minutos en la temporada. Paolo no pudo jugar este partido por estar suspendido. Incluso vino con anticipación. Trabajó el domingo en la Viena. Tuvo un gran arranque con Flamengo, Paolo. Esperemos que en algún momento vuelva a recuperar ese nivel. Hay partidos que no ha hecho goles, ha sido importante porque siempre el equipo giraba un poco en torno a su movilidad en ataque. Sí, pero la situación del Flamengo era tan complicada y Paolo ha rendido y ha sido valioso. En esos partidos donde no lo dejaron siquiera tener vacaciones después de la Copa América. Recuerda que Paolo llega un martes, debuta un miércoles y hace un gol. Sí, es difícil el torneo brasileño, más aún dentro del contexto que cuenta Daniel. Venía de jugar, disputar varios partidos intensos en Copa América y de frente a los 4 o 5 días ya estaba jugando con Flamengo y debutando en el torneo brasileño. Ahora, la realidad de Jordi Reina en el balompié austriaco, que su equipo empató una a uno, visitante, que ingresó en el segundo tiempo, Jordi, y que tiene acumulados 519 minutos en la temporada. No ha logrado ser titular en el escuadra del Salzburgo, pero siempre está con esos ingresos, sobre todo en la parte complementaria, que se ha vuelto casi un especialista como una pieza de cambio, de sustitución, como pasó también en el partido que Perú enfrenta a Colombia y también contra Chile. Cuevas no podrá estar el primer partido contra Paraguay, pero sí va a poder jugar contra Brasil. Y estuvo en el triunfo de Bifita de Toluca ante Cruz Azul 2 a 1. Golazo, ah. Y Cristian Cuevas también ingresó en el segundo tiempo. Ya lleva 20 partidos jugando, 9 como suplente y ha totalizado 1166 minutos en la temporada Cristian Cuevas. Partido de golazos, ah. Sí, aquí está el descuento de la máquina cementera. Ahora, Cuevas, tú dabas la cantidad de minutos, Vicente, me parece que termina jugando más de lo que muchos pensábamos. Sí, creo que llegó en un momento determinado a ser titular en este equipo de Toluca. Y ha perdido la titularidad y ingresó en el segundo tiempo porque había sido expulsado injustamente en un partido de la Liga Mexicana. Hurtado está en un promedio de 20, 15 minutos todavía en el reading. 14 minutos jugó el otro día. Promedio similar al de Reina en Salzburgo. Jugaba más o menos la misma cantidad de tiempo cada fin de semana. Ahora, ¿creen que Azcues pueda ser cedido en la apertura del libro de pases en Europa en enero o no? Podría ser, pero yo el otro día tuve la oportunidad de ver un partido de Wolfsburgo y lo vi mal, Analdo. O sea, ha tenido también problemas con los centrales en algunos partidos en el elenco donde juega Carlos Azcues. Y en el caso de Christopher González también ingresó en el segundo tiempo. 28 minutos en la victoria de Colo Colo sobre O'Higgins 2 a 1. 544 minutos tiene la temporada Christopher González. Ha jugado mucho más la Copa Chile que el titular. Y arrancando desde la posición de medio centro, de segundo medio centro, en la U jugaba más adelantado. Pero acá, por ejemplo, en Colo Colo, cuando le ha tocado actuar, siempre le ha gustado rematar de media distancia a Christopher. El otro día que hablábamos con Gareca le preguntábamos puntualmente por Christopher y él decía que salvo la posición de Bayón, o sea, que contención no puede ser ni la posición de Guerrero. De 9 tampoco. Ni de contención ni de 9, pero en el resto puede jugar en cualquiera de las posiciones de los medios. Acá tiene una amarilla. Y puede ser entonces la posición de los batón, de segundo medio centro, medio derecho, medio izquierdo, enganche si es el 4-2-3-1, el sistema de Gareca, si cambias un 4-3-3 puede ser un medio interior. Le gusta mucho eso de pisar, de esconder la pelota a Christopher González, que es su característica. Hoy en la Viena, Vargas y Tapia no trabajaron normalmente, no trabajaron a la par. Pero todo hace indicar de que Tapia va a estar en condiciones de que Gareca decida. O sea, va a estar bien para el viernes. ¿Tapia no más o Vargas también? Y lo de Vargas también, ¿no? Ahí vimos a Advíncula, que es otro de los que sí. A ver, conjuntamente con Zambrano es titular siempre, ¿no? En su equipo. Ya ni siquiera Yotún es titular siempre, pero Advíncula y Zambrano, Advíncula y Zambrano juegan habitualmente como titulares. Y a mí me parece que Perú sufrió una Advíncula que no vino entero para la primera fecha doble, ¿no? Y esperemos que esté totalmente recuperado para poder tener y disfrutar de una Advíncula que nos dé el ida y vuelta. Primero, sólido en la marca en su sector y después también que tenga la capacidad de pasar al ataque, de ser una opción de pase para abrir la cancha y fijarlo por el lado derecho y sumar volumen ofensivo para la Selección Nacional del Perú el viernes contra Paraguay. ¡Gracias!